Te quieres divertir, seguro, con encanto y con prismo en el bronco, en el bronco. Solo tienes que vivir un verano aquí en el bronco. Encuentro a la independencia, el desfile borriqueño, pero que míralo todito parece un sueño. Si lo votas con prudencia, fiesta folclórica aquí es. Allá en el parque central, si de antemano no muere, vengan fiestas de esta guajal. Yo te voy reto, me digo, un verano aquí en el bronco, un verano aquí en el bronco, un verano aquí en el bronco, aquí en el bronco, aquí en el bronco, aquí en el bronco, pero no ** ** ** ** Un verano aquí en el barón, un verano en Nueva York, un verano aquí en el barón, aquí se goza mejor, un verano aquí en el barón, un verano aquí en el barón, un verano aquí en el barón, un verano aquí en el barón. ¡Viene el bongó, bongó, bongó! ¡Un aplauso al bongocero! ¡Viene! ¡Y esos bailarines que están ahí! ¡Para el chino y la muchacha! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Un verano aquí en el barro, un verano aquí en el barro. Tito! ¡Aplaudenos! ¡Vamos! ¡Fuerto Rico! 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 ¡Fuerto Rico!